¿Por cuál empiezo? Por los límites en el infinito. Emoción, intriga, dolor de barriga. Esto es muy fácil. A ver. Funciones simples para calcular límites en el infinito. Los polinomios. ¿Qué pasa con los polinomios? Que si yo tengo un polinomio. Y yo quiero hacer una tabla. Para ver cuánto vale el polinomio. Para números cada vez más grandes. Este término vale 1. Este vale menos 3 y este 5. Para 10 este vale 100. Este menos 30 y este 5. Para 100 este vale 10.000. Este vale menos 300 y este 5. Este vale un millón. Este vale menos 3000 y este 5. ¿Qué puedo deducir de aquí? Que el único monomio que influye es el que tiene mayor grado. Porque los otros crecen pero no tanto como el que tiene mayor grado. Entonces el límite de un polinomio es siempre el límite del monomio que tiene mayor grado. Por ejemplo. Si tengo que hacer el límite. Cuando x tiende a más infinito de. 2 menos 3x. No. 2 más 3x. Menos x cuadrado. Esto me da igual. Lo único que me importa es. El menos x cuadrado. Y el límite cuando x tiende a. A más infinito de menos x cuadrado. ¿Cuál es? El límite cuando x tiende a más infinito de menos x cuadrado. ¿Cuál es? Menos infinito. 100 por ejemplo. Si sustituyes 100 te queda menos 100 al cuadrado. 100 al cuadrado es 10.000. Menos 10.000. Es un número. Entonces yo lo primero que hago es una tabla de límites. Por ejemplo de x cuadrado. Cuando x tiende a más infinito. De x cuadrado. De menos x cuadrado. De x cubo. Y de menos x cubo. Porque aquí tengo todos los que hay. Par o impar. Positivo o negativo. Esto tiende a más infinito. Esto tiende a menos infinito. Esto tiende a más infinito. Y esto tiende a menos infinito. Ahora. Si x tiende a menos infinito. La cosa cambia. ¿Cómo? Menos infinito al cuadrado tiende a más infinito. Menos infinito al cuadrado con menos delante tiende a menos infinito. x cubo tiende a menos infinito. Y menos x cubo tiende a más infinito. Y con esto tengo cubiertos todos los polinomios del mundo. Todos. Everyone. Of them. Ahora. Estos son los facilitos. Los polinomios. Ahora vienen. Los polinomios.